A. B. C. D. E. Mayúscula. ¡Estupendo! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! 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 ¡Sigue así! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! 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 ¡Wow! ¡Felicitaciones! 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 ¡Una vez más! ¡Bien hecho! ¡Estupendo! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Increíble! ¡Felicitaciones! ¡Armemos la letra D! ¡Una vez más! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Increíble! ¡Excelente! ¡Diviértete con este juego bonus! ¡Encuentra las dos letras iguales! ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!